Luego de que se presentara a Rafael Berúmen Esparza como encargado de despacho de Secapama tras la dimisión de Refugio Muñoz de Luna, esta redacción cuestionó al presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, sobre este tema, quien aseguró que con este cambio los proyectos hídricos no se detienen, pues el tema del agua es el proyecto toral de su administración. Los proyectos no cambian, los proyectos siguen adelante, independientemente de las personas que estemos al frente, pero bueno, pues ya es un proyecto para Aguascalientes que ya se les había comentado y pues es algo necesario, importante, trascendente, porque pues vendrá de alguna manera a dar un mejor servicio a la gente tanto del oriente y del nororiente, de lo que viene siendo la ciudad y ese proyecto pues es un proyecto que seguirá adelante y desde luego que pues va a ser uno de los proyectos más grandes de la administración. El líder de la comuna señaló que son varios puntos en la ciudad en donde se tienen problemas de desabasto del vital líquido, por lo que el proyecto al oriente de la ciudad dotará de agua no solo a esta parte importante de la zona capital, sino que también se podrá apoyar al suministro en la zona norte de Aguascalientes, municipio. Bueno, actualmente necesitamos tener una reserva más grande para que desde el área oriente donde tengamos este centro de almacenamiento y que de alguna manera por gravedad al estar en la parte más alta, pues pueda surtir desde una zona como sería Villa Montaña, donde puedas llevar agua hasta el norte, donde puedas llevar agua hasta el centro incluso. Con información de Adrián Martínez y edición de Óscar Luévano, reportó para Quiero Noticias, Alan Juvenal.